¡Suscríbete al canal! 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 La revenso. La misma estrategia. La misma estrategia. Y no hablo hablado de nada. Venga. Una, dos, y ya. Rubik y yo siempre nos estamos tipando con el arco, ¿eh? Uh, what? Esa primera vez hay... ¿Dónde estás? A Rubik. Rubik está bajísimo. Buenísima, buenísima. Vamos a por Shadone. Con el arco primero, ¿eh? Es que como no escucho... No escucho a mi compañero. Yo tampoco. Me quedo súper adelante. Ahora sí que no ha funcionado la estrategia. Sí, sí, sí. Va a pasar. Bueno, quizás no. Buenísima, buenísima, Conter. Equipo, equipo. Team, team, Conter. Team, team, team. Vamos a por si no puedo crecerlo. Sí. Venga, pues... Vamos a coger ahora... Lo mismo. Así que recuperad vuestras armaduras si podéis. Aquí hay unas perrenas. Lo mismo, pero con manzanas y cubos. Que creo que las manzanas van a dar mucho en juego. Nada, un stack. O sea, que tenéis que ir full iron. Con encantamientos, power 1, shardless 1 y... Power, espera, que nadie lo coja y lo... Vale. Aquí hay un power 1, ¿eh? Tirado. No tenemos más shardless 1 de hielo, ¿no? Eh, vais a tener que ir a donde los muertos. Voy ahí entre yo. Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Gracias. Vale, ¿estáis? Y aquí está el power 1. A ver, dijiste... He dicho manzanas y cubos. Y power, shardless 1, protección 1. Vale. ¿Estáis? Venga, vamos a hacer un todos contra todos. Oh. Aquí. Todos super juntos, super juntos. Meteros en estos cuatro bloques. De verdad. Sí. Pobre Rubi. No se puede poner lava. No se puede poner lava, eh. A la de tres podéis correr, irnos, lo que queráis. Una, dos y tres. ¡Vamos a ver! ¡A la de tres! La puesta a la salud. ¡What?! ¡Oh, no tengo más espacio! GG Que loco ha sido Hay que quitar esto Me ignoraron por completo Yo pensaba que me cargaba ahí a Shadowne Y no ha habido forma Te dejamos en visto Vale Y ahora vamos a hacer PodPVP Pero vamos Esto va a ser increíble Voy a coger un cofre Sí Y lo que voy a hacer es Voy a poner una barrita de vida instantánea Para cada uno En este cofre Pero va a ser sin fuerza, ni velocidad, ni nada O sea, solo Nueve pociones de vida Para que Ya con protección 4, ¿verdad? Sí, full diamond, protección 4 Yo lo siento Yo os diría que no, ¿eh? Que cojamos Shardless 1 y Power 1, ¿eh? O no O sea, protección máxima Vale Pero daño mínimo Para que dure más Para durar demasiado, ¿eh? Sí, pero vamos sin manzanas y nada, ¿eh? Ah, vale, vale No speed ni nada No speed, no daño Vale, y sin arco Esto es puro PodPVP Venga, vale Pues entonces tenéis que tener Faltan espadas Faltan espadas Las multiplico Aquí Donde Abajo del todo Abajo del todo Tenéis ahí Shardless 1 De hierro ¿Estáis? Tenéis todos nueve pociones Sin espadas Tenéis que tener todos Full protección 4 Shardless 1 Y... Pociones de vida 9 Vale Podemos quitar ¿Se pueden cambiar los controles? No No tanto Vale Pues 1 vs 1 Así que rey de la pista Vale Venga Yo contra counter Abujero Please ¿Lo quito? Sí, lo quito Vale Pues a ver Vamos a hacer así Así Y así Un grado de cero Venga Y perfecto Vale 1 2 Y 3 Vamos ¿Cubos de lava y agua? ¿Lleváis? No Normalmente no Uff, es que es una locura Creo que counter muere Porque aquí no puede tirar Sepúlpciones de vida ¿Qué? Me está quedando muy poquito No sé por qué Y no tengo comida Ah, no tienes comida Toma 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 Coge, coge Venga, vamos Vamos Dios, no puedo darte Qué locura Vamos, ¿qué? Peleando Está mi vecino Vamos, sí, sí No usamos el curso Para entrenarnos Para matar Esto es una absoluta locura Teníamos que haber cogido Sharnes 5 Es que no quita Nada Lo que aguanta la protección Es una locura Oh, gracias por curarme El counter No importa Yo no tengo los gappers Lola Dios mío Nos podemos tirar aquí Dos horas haciendo esto Sí, sí Oh, ya Tengo Tío, se me está cansando El click De tantos clicks Estoy dando, tío En serio Por favor Que se acabe ya esto Mátame el counter Por favor Que What No, mi espada se acabó What Le ha roto una espada Ayuda Nada, nada Has perdido Por hacer demasiado spam Has perdido Has perdido Yo tengo un montón aún Bueno, espérate Que con el puño Me mata Que el puño Quita más Que la sale es uno En serio En serio Y se ha hecho de noche Y esto es un comate Eh, ando Andame No, no, no Es un trampo Te lo han dado a ti Te lo han robado Es la mía Que te... Dios santo Esto es aburridísimo, eh Es aburridísimo, tío Dios mío, Joan O sea Esto es una locura, eh Me he quedado sin hambre No puedo sprintar ¿Cuánto estás de vida, counter? Como 6 corazones de 5 Pero quítate más, por favor Voy a hacerte críticos o algo Qué aburrimiento, por favor Me estoy muriendo literalmente De amor Dios santo Este PvP yo creo que ya no se puede hacer, eh En versiones recientes Como que esto es... No, no, ni de broma, eh Con manzanas de bloques Lo único Bueno, yo con la mano Que estoy difícil Oh, no Ahora sí Esto es combate Lanzamos nuestras espadas Vale, vale ¿Dónde está la espada? Yo, yo, yo Dame Nice Gracias por las espadas, chicos No, agarro las dos Pero muérete ya, por favor No te tires pociones y acciones, eh Que esto es un aburrimiento, eh Qué locura, tío Pero muérete Qué pesadez Déjame Lo peor es que Es que me quita vidas, ¿sabes? O sea Hasta aquí este episodio Me he cansado Yo ya no peleo más En esta serie, eh Lol El casco de counter Miradlo Mirad el casco de counter Buenísimo Mira, Shadowne, mira A ver Bueno, esto ha sido empate a muerte Porque Yo os recomiendo muchísimo, chicos Que cojáis Sharnes 5 Robic y Shadowne Sí, coger Sharnes 5 ¿Peleamos con hierro? No, no, no Full Diamond Full Diamond, protección 4 Pero con Sharnes 5 Dios, conter, eh Qué locura Mira tu casco Mira tu casco Sí, sí, lo mire Ah, vale, vale ¿Cuántos está? No lo sé ¿Funciona el F3H? Sí, F3H, counter Oh Dime que está a cero A ver, no me funciona A ver A 10 Se ha quedado ¿Estáis, chicos? Eh, estoy Shadowne vs Rubik Una, dos Y ya Él tiene gapples No, gapples no, Rubik Ah Pues toma, un golpe extra Lo he visto perfectamente Va a ser la intro de la serie Dol Porque lo bueno siempre me pasa a mí Duelo de reyes Madre mía Como se tiran las pociones Rubik Old school Madre mía Pod PvP En 2019 En la versión 1.5.2 De Minecraft Shadowne parece que le está metiendo muchísima presión Pero Rubik se tira las pociones de vida Ojo, cuidado Que están muy empatados Esto está siendo un combate legendario Histórico Se está haciendo historia en Minecraft Ahora mismo Shadowne parece que está abajo Se tira la poción de vida Rubik le está metiendo muchísima presión Pero consigue escaparse Se tira la poción de vida Y vuelve Rubik Rubik Vuelve Se tira vida Regenera Shadowne parece que le dice Se rompe el casco de Rubik Le he regalado una de vida Estoy intentando hacer muchísima presión Pero Rubik ha perdido la armadura Y muere GG Damn ¿Cómo? De vida ¿Cuántas te quedaban? Ahora 5 Ah no Tengo 5% Joder Vale Vale Vamos a hacer un 2 vs 2 Full diamond protección 4 ¿Qué dices Rubik? Que echaba mucho de menos El poste de Rubik Sí Sí Yo también Requiere mucho skin Vale Os meto aquí Dos armaduras Full diamond No cunde spamear Porque rompéis la espada antes Lo que es spamear la espada La rompéis antes Porque yo por ejemplo Counter estaba spameando mucho más que yo Y ha roto la espada como Un 15% más rápido que yo Pero creo que tú por los hits Porque No sé No sé No sé Sarres 5 Os pilláis Cubo de agua Cubo de lava Ah todo Power 5 Y os pilláis Toda una línea de pociones de arriba Toda una línea vertical Toda una línea Sí O sea que os lleváis Fuerza 2 Speed 2 Una de vida Una de vida Bueno Puse Fuerza 1 Y fuerza 2 Sí Vamos a usar fuerza 2 Venga Pues yo voy a ir con Rubik Y Shadun y Counter Van a ir juntos Que es que Rubik y yo Somos Aquí unos muy malos Nos estamos siempre pegando El uno contra el otro Rubik y yo Vamos a ir juntos ¿no Rubik? Sí Que es que siempre nos cuadra Que nos golpeamos Con el arco El uno al otro ¿Pillamos arco? Claro Pover 5 Ah vale Gappels no Entonces tenemos Una posión en heal Eh tenéis Una de heal Sí Fuerza 2 Speed 2 Resistencia contra el fuego Y veneno Y vamos Rubik y yo Contra Counter y Shadun Vale Venga vente por aquí Rubik Es para 5 Power 5 En efecto Y protección 4 Y luego toco pociones Vale tiro aquí veneno Rubik Acércate Venga Una Dos Y Rubik ¿Qué haces Rubik? Rubik Tomate las pociones Rubik Vamos ya 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 listo Bueno Bueno Esta va a matarle Cuidado Cuidado Mierda Cuidado Está bajísimo ¿Mato? No me tomé la de fuerza Salone está bajo Vale, acércate un poco Hay que acercarse Da igual Salone, si yo estoy envenenado desde hace media hora Mira, lo tengo aquí Vamos, Salone No me paris, Rubik No, se ha tirado la No, damn, GG Me he quedado pillado A como 5 Es que no le hacemos casi daño por el veneno, tío El veneno es horrible, eh El veneno es horrible, digo Porque hacía que no golpeásemos tanto, yo creo Vale Yo me he tirado la poción en el agua Y la he esquivado Yo con el arco lo he hecho muy bien, eh Porque el Power 5 tenía, no sé cuántos quitaba Pero vamos Sí, quitaba mucho, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí Yo me lo he imaginado Me lo he imaginado Vale, como esta versión es muy importante para todos Porque es cuando jugamos proyectares Y cuando jugamos OCTC y todo esto ¿Hay algo que queráis probar, jugar o echar de nuevo otro combo? Os doy aquí un bonus Porque ese que... ¿Cappell? Dime Con Proyección 4 y Shadow 5 Vale Y Rubik, ¿tú querrías probar algo en concreto? Vale ¿Y tú, Shadow 1? Nada en particular Vale Van a ser armaduras empezadas, eh Porque es que si no tardamos muchísimo Así que... Todo es la misma armadura Y ya está La tenéis aquí en este baúl Eh... Sharnes 5 también, ¿no? Power 5 y Grace Gappels también Sí, de bloque Oh, no probamos las Super Gappels, ¿no? Oh, es verdad Podríamos probar las Super Gappels Buah, va a ser una locura, eh Buf, va a ser horrible, eh Pero deberíamos de probarlas Una cada uno, ¿no? Una Venga, va Una sí Una lo veo Ok, ok Una manzana de bloques Y os cogéis una fila de las pociones Power 5 Sharnes 5 Cubo de agua Cubo de lava Aquí ya hemos pasado de los mecheros A saco, pero bueno Vale Eh... ¿Y qué queréis? ¿Qué es lo que más os apetece? Yo diría 2 vs 2 Para que no se extienda mucho más el episodio, la verdad Ok, ok Sí Vale Pero... ¿Entonces arco o no? Eh... Todo, 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 todo Absolutamente todo Todo maximizado Lo único que... Tenemos solo una poción de cada Vale, yo creo que estoy listo Yo también Este cometa está bastante bien, creo Es que el arco está potente Con la fuerza 2, la espada también Vale Eh... Pues venga Que Counter elija equipos Lo que él quiera Y Mario Somos sin sonido aquí, eh Buah, sin sonido Sin sonido con sonido Buah Esto está ganado Sala uno, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí Venga Hay un murciélago Buah Hay que... Nada Esto se tiene que reiniciar todo el episodio, chicos Porque el episodio cambia mucho Todo el PvP Vale, tomad las pociones Y una Dos Y tres Y la Gapel también, ¿no? Lo que queráis Lo que queráis Y voló Tanto Miema What the fuck? LOL What? ¿Qué? Vale, entiendo lo que dices Es de... Parece Bad Lion Dios, los combos son loquísimos, eh Vale, me he cargado Rubik Me he cargado Rubik Claro, es que se me ha acabado antes No, tenía la misma armadura, eh O sea, teníamos la armadura a la empezada Dios, los combos, LOL Pero... What the fuck? Hacían unos combos que no sé ni cómo Hacían unos combos de tres o cuatro Que te leo hacia arriba Pero... Cinco golpes por segundo Me... Sí, sí, sí Me circula así What? A ver, Rubik ¿No has cogido estas armaduras de aquí Que estaban empezadas? ¿Rubik? Eh, sí No, pero... Ah, ¿entonces? ¿Sabes? O sea, esta armadura Estaba empezada para todos Aquí he puesto un montón de armaduras Que estaban empezadas ¿No llevabas esas? Llevaba otras Oh... ¿Más rotas aún? Sí Ah, entonces ha sido una victoria muy injusta Bueno, ehm... Pues... Quiero pelear contigo Ah, pues venga Pelear súper rápido Shadowne versus counter Ya, venga Pero sí Ya, ya, ya Como sea Corrid Corrid, corrid Venga What the fuck? ¡Lol! Shadowne ha prendido a volar Eh, no, 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 Gapel No, no, Gapel Eh, todo, todo Te digo Es todo El combo te da el extra De la luna por caída Oh, venga Oh, tengo uno No, es un trampa Pero, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Era mi época de grada, lo siento Eh Hacks Counter Hacks Es que no puedo Dios ¿Cómo hace counter? Es un crack, eh ¡Lol! Tiene los macros, eh ¿Tienes macros, counter? No, no, no Te lo juro que no ¿En serio? ¡Lol! Eres un crack, tío Parece que tengas macros ¡Qué locura! Te lo juro Es loquísimo, tío Es loquísimo ¡Lol! Cómo mola ver a counter Jugar su versión favorita de pvp Sí, sí, sí Estará Mira, te lo remato yo Te lo remato yo, counter No pasa nada Yo te lo remato Aquí con Con power 5 Bueno, fallo una, eh ¡Dios! ¡Dios! Vale, fallo una Dos Rubik, ven, quiero pelear contigo Ven, ven, ven ¿A dónde vas? ¿A dónde? No sé que yo volver, pero Pero no puedes, ¿no? Venga, vamos Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Podéis pelearos mientras Si queréis Rubik con el puño Y counter full chetado A mí me parece totalmente Legit Como sea Eh Sadone, tienes 30 segundos Para decirme Que te gusta Y que no te gusta De esta versión Eh Dios mío Que Demasiadas cosas que decir Aquí aún había block hit No lo hemos usado Bueno, no lo hemos usado mucho Pero ¿Cuáles son las grandes diferencias Entre esto de la 1.2? Pues el inventario, ¿no? Como El inventario Por ejemplo, sí Eso está genial Clic derecho Para poner armadura Es mucho más práctico Vamos a decir Elévame Elévame, counter Mientras sigues a una diciendo Elévame Pero aparte de eso No hay muchos cambios Creo Vale Super manzana Pero ya está Es que En el inventario Y todo Hace todo más fluido Y bueno Una mejor experiencia Vale Y Rubik Esta es la versión Que la fuerza estaba demasiado Ajá Pues eso es lo que no me gusta Vale ¿Y lo que te gusta? Pues es obvio ¿Por dónde va a tirar? Por el inventario Lo que no me gustaba En las anteriores Y en esta está mejorado Vale ¿Y counter? Ah Es que pues Si a mí me encanta esta versión Fue mi mejor época De PvP Fue donde me sentía más poderoso Con todo Y O sea Me encantaba esta versión Vale Yo voy a decir Que me encanta esta versión Por la regeneración Fue la última versión Con Tío Counter tiene hacks ¿Eh? Counter tiene Os juro que tiene Counter hacks Si, si, si Eres un hacker No, esto es un bug Por si alguien no lo ha visto Se veía counter volando Es un bug que había En esta versión No sé si os aceptéis Counter es que era Muy muy bueno En esta versión ¿Quién era Rubik? Tú que eras el capi De Angry Lambs ¿Quién era el super bueno Con el arco? Había alguien que era buenísimo Con el arco ¿Era counter? Shadown Ah, Shadown Pero Shadown es después No sé quién fue Recuerdo que había alguien Que era que siempre destacaba Con el arco Yo creo que era counter, ¿no? Counter era muy bueno Con el arco también Al principio Y es verdad Counter al principio Tú no dabas Y un día te metiste A hacer espada Y... Oh, sí, sí Al principio Yo solo era arco Pero ya después Me ha gustado Me gustó más Sí, es verdad Counter al principio Era solo arco Oh Qué fácil Está envenenado Yo cuando se canta El poder su espada Pues nada Pues nada Eso Esta fue la última versión Con regeneración Y obviamente Solo es lo único Que puedo añadir Todo lo demás También me encanta Esta fue la versión Donde todos jugábamos OCTC Proyectares Y fue una época Muy bonita De hecho también Incluso Fue la época En la que Rubik Era capitán De un equipo Y eso también Fue muy bonito ¿No Rubik? Hombre Que se fue Lo más precioso Del Minecraft Entero Pues nada Espero que os haya gustado Muchísimos a todos Este tercer episodio En la 1.5.2 Y nos vemos En el siguiente Chao, chao A por Rubik A por Rubik Con el puño Con el puño Ah, ya está No, soy medio corazón Ha, ha, ha Toc, toc, toc